Y en Pamplona nada que contar hasta la segunda parte cuando el Getafe en el primer disparo a puerta marca el 0-1. Su autor Celestini que desde fuera del área sorprende a Ricardo. Despierto estuvo el otro portero para evitar el empate. Abondancier y el internacional argentino tuvo trabajo en esta ocasión Navarra. Gran clase para Don y más tarde el gol que sentenció el partido. Nacho marca, fusila a Ricardo. El susto lo dio después Milosevic, conmocionado en esta jugada. Pero se recuperó más tarde por suerte el Getafe, primer líder, ojo, de este campeonato.